Y quisiera decirte Pero decirte tantas cosas mujer Si no estás conmigo me sobran las horas No como ni duermo de tanto esperar No tengo las fuerzas de salir con otra Te llevas de todas mis ganas de amar Si no estás conmigo ya nada me importa Ya no soy el mismo de tanto llorar Me siento perdido, nada me conforma Te llevas de todas mis ganas, mis ganas de amar Y me dejaste sin amor Y sin ganas de respirar Y te sepaste la ilusión de muchas cosas para dar Y me dejaste sin dolor De no tenerte nunca más Y este frío en el corazón que ya no puedo soportar La soledad Me va a matar Me va a matar Castor López Canción Si no estás conmigo ya nada me importa Ya no soy el mismo de tanto llorar Ya no soy el mismo de tanto llorar Muchas cosas conmigo ya nada me importa Y me dejaste sin dolor Y me dejaste sin dolor De no tenerte nunca más Y este frío en el corazón que ya no puedo soportar La soledad La soledad Me va a matar Camila Alejandra Y Alicia Álvarez No ha perdido, ¿no? Simplemente para ustedes No ha perdido, no ha perdido, no ha perdido No ha perdido, no ha perdido, no ha perdido No ha perdido, no ha perdido, no ha perdido 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 No ha perdido, no ha perdido